¡Suscríbete al canal! 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 Caralho, que tengo miedo, boluda! ¡Calimba! ¡No! No, 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 no No, no, no Hay algo acá Hay algo acá, boluda No, yo tengo miedo Yo tengo miedo Ahí está Guada No Vicky ¡Ay, Dios! ¡Dios, por favor! Vicky, Vicky, Vicky Dale, boluda, no juegas así Vicky, por favor, Vicky Victoria ¿Qué querés? ¡Jale a ella! ¡Llevame a mí! ¡Ay, Dios!